Así es, estamos en comunicación con Shirley Roussiot. Ella es parte de los movimientos feministas de aquí de la comarca para hablar un poco sobre lo que se viene para el próximo 8M de cara justamente al Día Internacional de la Mujer Trabajadora que en los últimos años ha tenido gran repercusión aquí en la comarca con distintas movidas que se han hecho para rememorar ese día. Así que te saludamos, Gir. ¿Cómo estás? Hola, Maru. Hola, Adri. ¿Cómo andas? Buenas noches. Buenas invitación. Bueno, se viene el 8M, estamos a pocos días y ya se realizó la segunda asamblea entonces de las distintas organizaciones feministas de aquí de la comarca. Sí, hoy fue la segunda asamblea. Convocamos la primera asamblea para el viernes pasado y hoy fue la segunda. Seguramente habrá una próxima. Y bueno, nos estamos juntando, ¿no? Como hacemos siempre para organizar lo que va a ser el miércoles, cae miércoles 8 de marzo, el paro internacional, nacional de mujeres y diversidades trabajadoras. Y bueno, como siempre, tratando de convocar en asamblea todas las actividades que vamos a pensar para ese día. Bien. Bueno, ¿hay alguna actividad ya pensada, diagramada, como para también ir tirando? Y me imagino que desde los medios de comunicación, más allá de las asambleas, poder convocar a todas aquellas personas, las mujeres sobre todo, para que se puedan acercar. Sí. En principio quería contar que la semana pasada, que fue la primera asamblea, tuvimos la presencia de 10 compañeras que se acercaron a esta asamblea de manera virtual, que lo pensamos así porque estamos, esto, transitando febrero y por ahí lo que ocurre es que algunas están de vacaciones, otras no están en Biedma. Entonces, bueno, lo encaramos de manera virtual, estas dos primeras asambleas. No sé si vamos a hacer alguna de manera presencial, pero bueno, nos parecía también que estuvo bueno esa primera convocatoria porque por ahí nos ha pasado en otros años que hemos sido dos o tres. Entonces, que haya habido 10 en la primera asamblea es un montón y está bueno como primer impulso, digamos, para pensar el 8M. Y bueno, en las actividades lo que se está hablando es que se haga la marcha, como siempre a la tarde de ese día, con luego festival, con bandas que seguramente se acerquen, bueno, invitades ahí a la Plaza San Martín, como se hace todos los años, luego tendremos el recorrido seguramente. Y se piensa también hacer una actividad fuerte a la mañana. Estamos también evaluando esa situación porque siempre nos pasa mucho esto de que obviamente es paro de mujeres ese día y tenemos acompañamiento de gremios y sindicatos que se acoplan, digamos, a este día y que podemos parar. Pero bueno, también hay muchas mujeres y compañeras que no pueden parar en su trabajo, o que no pueden participar de ese día. Entonces, el llamado también es a los compañeros, a los varones, que puedan colaborar, digamos, en que las mujeres y personas que quieran acercarse a participar de las actividades y de la plaza puedan acompañar en los lugares de trabajo y también en las familias, en la casa, con los niñes. Eso nos parece también una bandera importante, ¿no? Que lo mencionamos año a año porque sucede también que hay muchos, en muchos lugares de trabajo que no se puede parar o que no pueden faltar a trabajar. No es que, bueno, es paro y faltamos y listo, digamos, ¿no? Eso es importante aclararlo y decirlo porque hay muchísimos lugares donde no tienen el día para poder faltar o no pueden dejar a los niños y estar en las actividades, ¿no? Así que, bueno, acompañar eso también me parece que es una buena consigna. Bien, y también este año es un año especial para nosotras, las mujeres y las disidencias que se van a sumar al encuentro plurinacional allí en Bariloche, justamente, ¿no? Porque se va a celebrar aquí en octubre, ya hay fechas. También es importante, me imagino, poder concentrar las energías ahora, en estas próximas fechas, de cara a lo que se viene en Bariloche. Sí, exactamente. Bueno, pensando en esto, en lo que se habló en la primera asamblea, una de las cuestiones fuertes que marcamos en lo local, ¿no? Acá en nuestra ciudad, Viedma, en la comarca Viedma de Patagones, es pensar qué pasa con el movimiento feminista a nivel local, qué pasa con las organizaciones, qué pasa con la militancia, que está un poco desarmada, vemos, ¿no? Desde adentro, puertas adentro, ¿no? Nosotras nos repensamos. Y eso es un poco una de las consignas que se tiró en la primera asamblea, importante, para pensar en una de las actividades de la mañana, es ver qué pasa en la militancia local. Y esto, obviamente, también, porque estamos en nuestra provincia, se va a llevar adelante el encuentro plurinacional de mujeres y diversidades, que va a ser en Bariloche, como bien dijiste. Creo que la fecha es algo de 15, 16, 17, o por ahí, 14, 15, 16 de octubre en Bariloche. Así que, sí, seguro que eso también trae un montón de convocatoria, ¿no? Para poder llegar a ese encuentro, que, bueno, como siempre viajamos y, bueno, vamos a estar haciendo seguramente actividades para llegar ahí, ¿no? Así es. Bueno, entonces, queda hecha la invitación para quienes quieran sumarse, ¿no? Para las próximas asambleas. Sí, claro. Lo estamos haciendo de manera personal. No tenemos hoy una organización fuerte o redes que podamos convocar desde ahí. Pero, bueno, estamos tratando de compartir y, obviamente, siempre Radio Encuentro y En TV colaboran un montón en la difusión de estos espacios. Así que, bueno, que estén atentos a las redes, a los programas de Radio Encuentro y En TV, que siempre vamos a estar ahí difundiendo esto, las actividades, la próxima asamblea, que seguramente será la semana que viene. Y, bueno, y nos veremos en la plaza, como siempre. Por supuesto. Bueno, Yir, te agradecemos y seguro nos conectaremos ya más cerca de la fecha como para conocer un poco más las actividades. Dale, cómo no. Por favor, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, abrazo. Bueno, recordar la fecha. Ahí pasaba allí, Roussot.